Bienvenidos a esta formación en buenas prácticas y riesgos en ciberseguridad. Desde Internet Security Auditors hemos diseñado esta formación para cubrir conocimientos relativos a aspectos y conceptos de la ciberseguridad que debe conocer cualquier persona para reducir el riesgo tanto en su entorno tecnológico profesional como personal. A lo largo de esta formación vamos a introducir estos conceptos con ejemplos reales presentando soluciones a ciertas situaciones de riesgo en nuestro día a día y así no comprometer ni la información de la organización ni a las personas que trabajan en ella. Y no menos importante, la de nuestros clientes y proveedores. Todo lo que explicaremos en esta formación no solo es aplicable en el mundo laboral, sino que también será aplicable en el uso de la tecnología en la vida personal. ¡Empecemos!